No me vengas a decir que los dos tuvimos fallas Y que decidiste huir para salvar a lo que amabas Y el amor no es así, el amor es lo que yo Me amante mientras yo grababa Los invitamos para que miren el video, el video está muy interesante Hay nuestra red social Banda Nación Music en Youtube Así es, para que vayan a checarlo y pues, la verdad que les va a encantar mucho ¿En dónde lo grabaron? Lo grabamos en la ciudad de Guadalajara Ahí estuvimos grabando el tema este, entonces por las afueras de Guadalajara También fue algo difícil porque tuvimos que hacer papel de bomberos En este caso mi compañero Y el papel de paramédicos Entonces tuvimos que tomar como unas clasescitas antes de grabar Para que todo saliera perfecto ¿Como esta pandemia los ha traído? ¿Han tenido bajas? Pues claro, como al inicio yo pienso que todas las agrupaciones Y todos en general pues, parados por esta gran pandemia Que se dio Pero pues, poco a poco nos fuimos recuperando Se fueron abiertos los espacios en Estados Unidos De poder trabajar Ya estuvimos aquí en México, usted usa Mexicali Entonces, nos fuimos recuperando poco a poco Por supuesto que nos afectó Obviamente, en lo económico Tanto como también en lo mímico No estar encerrados Y pues obviamente sufriendo Pues también la pérdida Desde muchos de nuestros familiares Amigos, sobre toda esta situación Pero, gracias a Dios salimos adelante Estamos ahora muy contentos Y esperando que toda la situación siga mejorando Siga para bien Y hablando de los eventos ¿Qué próximas presentaciones tienen? Así es pues, tenemos Tenemos grandes eventos por la Unión Americana Vamos a estar ahí Por ahí con un grupo firme Vamos a estar con Gerardo Ortigo Vamos a estar por el área de California Para que toda la gente esté pendiente De su ciudad En nuestras redes sociales Ahí pueden checar Las bandas de renovación oficial La red oficial en Facebook Y donde vamos a estarnos presentando Para que compren su boleto ¿Estas presentaciones Traen consigo algún dueto con ellos? ¿Alguna colaboración? ¿Solo son presentaciones conjuntas? Pues fíjate que nos ha tocado Estuvimos haciendo Mancuerna con Régulo Caro Y estamos pues programando ya un dueto Para realizarlo Igual, ahorita nos ha tocado colaborar con grandes artistas Como Luis Pancho Barraza No nos ha tocado estar juntos en un evento Por lo tal, no hemos podido hacer A lo mejor en vivo esa Mancuerna Pero esperemos que próximamente nos encontremos con algún colega Y por qué no echarnos el palomazo Para que la gente lo escuche en vivo ¿Este fin de año lo terminan trabajando? ¿Lo van a terminar guardados? Así es, terminando Pues cerrando el año con mucho trabajo En algunas fechas que están por abrirse aquí en México Esperemos que sí Que todo esté a la normalidad O que se mejoren las cosas O ya como no ha estado pasando Y pues pasarlo con la familia Yo creo cerrando el año con la familia Año nuevo también Muchas bendiciones por ahí que nos están llegando Así es ¿Con este cierre de año van a concretar algún disco? ¿O se van a seguir con puros sencillos? Pues queremos ofrecerles a todos ustedes Algunos temas como lo hemos manejado desde un inicio Algunos temas en vivo Estamos planeando en hacer algo navideño también No lo hemos concretado Pero sí, como es la normalidad de banda renovación Tratar de mostrarles muchísimas cosas a la gente Y tratar de estar vigentes con todos ustedes Si no está en Saps Grupero Seguro no ha sucedido ¡Gracias! ¡Gracias!